Los 80 fueron muy creativos, fueron muy creativos. Después se sostuvieron en el nivel de creatividad parte de los 90 y después me parece que hubo un pinchón generalizado, ¿no? Te diría yo, no solamente argentino, latinoamericano. Fernando Moya, ¿dónde te encontraron en los años 80? En los 80, 80, volviendo de un viaje que he hecho a Europa de un año, un año y pico, y de ver en agosto de 1979, en agosto de 1979, de ver la despedida de Led Zeppelin en Nedbourne, en las afueras de Londres, a unos 80, 90 kilómetros de Londres, en medio de las montañas, en medio de las sierras inglesas. Ahí hicieron un concierto para 300.000 personas y se despidieron. Y cuando los veo, no puedo creer con lo que tocaban los hijos de puta. Para tanta gente, lo que tenían de infraestructura era un desastre. Pero bueno, recién ahora me doy cuenta. Ya en el momento que los vi fue como alucinante. Y te sonaban como espectaculares. Sí, espectaculares. Estaban, no sé, a tres kilómetros del escenario más o menos. Pero sonaban bárbaros, sí. ¿Ya en esa época eras fana del rock? ¿Eras seguidor de Led Zeppelin? El viaje fue como el viaje que terminó de definirme cuando vuelvo a Argentina. Cuando vuelvo a Argentina, vuelvo con toda la manija de haber visto, no sé, X cantidad de conciertos, todos muy importantes. Que sea, por cierto, Fran Zappa, Peter Gabriel saliendo solo de su carrera solista. Los primeros conciertos de Elvis Costello, cuando Costello era un under. Tocaba en discotecas, con The Attractions, Blondie, Clapton, Maddie Water, Peter Tosh. La verdad que estuve una temporada larga en Londres, en dos etapas. Y una seguidilla de conciertos impresionante. Rod Stewart, con ese single que tuvo, que fue un pelotazo, ¿no? Queen también. Claro, había metido el temazo, creer que soy sexy. Sí, sí. Agarré a Queen en París, antes de la gira que vino para acá, para Argentina, con esa misma gira, que estaba también muy arriba Queen en ese momento. Así que nada, cuando he visto ese avalanche, ¿no? De shows, más algunas cosas que ya había visto en Argentina, ya había visto a Santana en Argentina, o a los grupos argentinos como Box Day o Sui Generis, o lo que habría visto en los 70, digamos. Nada. A la vuelta de ese viaje dije, bueno, vamos a hacerlo, no vamos a meterle pata y vamos a hacerlo. ¿Y ahí qué fue lo que hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Empezaste a buscar grupos? No, no, no. En ese viaje me acompaña un bajista, que era como mi compañero de colegio, de 3 o 4 años, y él ya tenía una banda en el colegio donde tocaba un baterista, que era el vecino de él, Marcelo Pucci, y ya hacíamos, viste, como fiestas de colegio para juntar guita y todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, cuando vuelvo, digo, negro, vamos a armar la banda, me dice, Marcelo está tocando con los Redonditos de Ricota, y Jolivet, que me gusta, no lo conocés vos, es un guitarrista que también está tocando con los Redonditos de Ricota, vamos a hablar con ellos, ¿no? Y los Redonditos venían de hacer, qué sé yo, no sé, la Victoria Craft, ponerle 250 personas, una cosa así. Nada, nos convencimos a Jolivet y a Pucci, volvieron, y se armó lo que fue el principio de Dulce 16, que fue la banda que después yo firmo con Daniel Grimban, creo que en el año 81, y ahí empieza, y ahí empieza toda nuestra historia discográfica y de producción, ¿no? Daniel ya tenía SG Records con Celu Girán y con Nito y algunos artistas más, que no me acuerdo, y arma DG Records, digamos, ¿no? Como SG era un negocio con él y de Charlie, DG era un negocio más de Daniel, ¿no? Y ahí toma Dulce 16 como primer artista que firma de G Records, y me pregunta si no tengo a nadie conocido o se me ocurre a quién firmar, y le digo, mirá, yo no estoy pensando en firmar, yo estoy pensando en desarrollar el mío, ¿viste? Pero, la verdad, nos cruzamos con una chica, ya varias veces, en varios conciertos, que boludo la rompe, ¿cómo se llama? Celeste Carballo, le digo. ¿La conoces? Yo, sí, la conozco. Entonces, llamá y firmémosla, y firmamos a Celeste Carballo. Entonces, el segundo disco de G Records es Celeste Carballo. Me vuelvo cada día más loca, que eso explotó. Celeste Carballo, entonces, una tonelada. Claro. Y ahí se disparó el sello. Automáticamente se disparó el sello con Tuiz, con los abuelos de la nada, con Hit, después con Andrés Calamar, la solista. Bueno, un montón de cosas que hicimos ahí en medio de los 80. Y, al arranque con los Dulce 16, me acuerdo que era como muy llamativa la formación, porque no se estilaba en la Argentina el tema de tres guitarras. Tres guitarras, tres guitarras, las tres guitarras. Pero ese que rompía las bolas era Conejo con eso, ¿no? Le gustaba Linen Skyner, que fue una banda que al final nunca vino acá. Yo contesté un par de veces, pero nunca vino. Y el hecho de las tres guitarras era contundente, era contundente. Más Marco Longo, que le dio un toque con algunas composiciones más comerciales que las que tenía Jolivete en su momento. Y Gustavo, que era un conocido nuestro de Martínez, que lo fuimos a buscar. Un gran cantante, medio chiflado, pero un gran cantante. Gustavo Pérez. Gustavo Pérez, sí. Que le dio el toque ahí de cierre a la banda y fue lo que nos permitió grabar. ¿Y cómo fue aquel crecimiento de Daniel hasta ese momento era como el productor de Serugirán? Claro, era un manager de artistas. Y pasar a tener varios de primera línea. La verdad, bueno, tuvo que ver con el sello discográfico y con el acercamiento de otros artistas. Porque también se acercó Virus, se acercó Pastoral. Bueno, tuvo la vuelta de Mercedes Sosa. Un montón de cosas. Y Daniel siempre tenía como el foco pensando en lo internacional. Pero nada, ya había hecho algunas cosas de jazz rock, ¿no? Y ahí, creo que se hace el primer Rock in Rio, el del 85. Vamos a verlo. Nos volvimos locos. Y dijimos, bueno, hagamos uno mañana en Buenos Aires. Nos pusimos a armar el primer festival así de música de rock internacional, que fue el que hicimos en la cancha de Vélez en el año 85, 86. Sí, que tocó Charly. Tocó Charly, tocó Fisto Tomozumo, tocó Soda, Hit. Tocaron todos los argentinos, Miguel Mateos también tocó. Inesex, que todavía no era una banda muy reconocida. Nina Hagen. John Mayer, Nina Hagen. Trajimos a Bliss de París, a la Unión de España. Bueno, nada. Armamos un festival que nos pasó por arriba, pero fue lo más divertido que nos pasó. Y fue como medio como nuestro primer puntapié de una producción internacional que nos abrió el camino para dos cosas muy importantes. Para Sting, que lo hicimos en el año 87. O sea, dos años después del concierto. Y después para, ¿cómo se llama? Para Amnesty Internacional, que fue en el 88. Que fue impresionante. Que fue impresionante. Fue un concierto de la reputa madre, gigantesco. Y creo yo que una de las mejores cosas, nada, que me pasó a mí en los 80, ¿no? ¿Era muy difícil hacer obras en aquel momento? Y para que tengas ideas, Serú Girán, que se despidió en obras, hizo cuatro. Sí. Nada más. Pero para los artistas era como la meca llegar en ese momento. Y era un golazo hacer cuatro obras, ¿no? O sea, no era poco, digamos. No, claro. Y Charlie salta de cuatro obras con Serú a un estadio de Ferro, ponerle 22 lucas, sería una cosa así. 22 mil personas. Y fue un pelotazo. Ferro fue un pelotazo para el imaginario de la gente. Fue tremendo para aquella época. Con los abuelos de la nada de soporte. Con los abuelos de la nada de soporte. Y tocando la banda de Charlie, eran los abuelos de la nada. Claro. Parte de los músicos eran los abuelos. Estaba Polo, Cachorro y Andrés. Y Miringo. En el caso de obras, te hablo desde la parte del negocio. Para salir bien parado de obras, ¿llenar una obra te alcanzaba? Chico. Chico. O sea, el negocio era poder hacer dos o tres. Sí. O hacías una presentación, qué sé yo, me acuerdo con Divididos. Divididos hasta hacía un obras. Y me acuerdo que hicimos el primero, creo, con Paranamas. Y después nos íbamos a Cemento. Ganábamos más guita en Cemento que en Obras. ¿Por qué? Y porque metíamos dos mil personas. No gastábamos nada en producción ni en campaña. Y en Obras metías cuatro mil quinientas, que también es el doble, pero se te va un montón de dinero en gasto, en puesta, en sonido, luces. Pero en aquella época, además, era como sí o sí para hacer obras, tenías que poner afiches en la calle. Sí, seguro. Después con la radio nos ayudamos mucho en el apoyo de la radio. La radio fue muy determinante en cómo cambió el negocio y cómo empezó a agrandarlo. Y también esa explosión de música nacional que hubo en el 82, 83, post Malvinas, o Malvinas al mismo tiempo, que hizo que muchas radios pasaran música en castellano y muchas radios se interesaran en el rock. Hasta ese momento no sonaba en ningún lado. Y además también hubo como un gran progreso en cuanto a la cantidad y a la calidad, sobre todo, del sonido. Se fue mejorando mucho en ese aspecto. Se fueron equipando las empresas de sonido, también las de luces. A partir de los 90 pasó eso. En los 80 sufriamos, sufriamos bastante. Pero ya para hacer Steam, tuvimos una rejunta de equipos terrible. Después Amnesty ya vino con sonido de afuera. Y muchos internacionales que hicimos vinieron con sonido de afuera. Hasta que las compañías en los 90 se fueron equipando y después pudimos empezar a competir con sonido local. Pero muchas veces era sonido de Clay Brothers que venía directamente con las bandas y demás. ¿Notaste mucha diferencia en el negocio desde el momento en que se termina la dictadura y arranca la democracia en adelante? Lo que pasa es que fue como el momento de crecimiento de la música del rock. Yo lo que vi fue un crecimiento constante, con bandas por todos lados, gente aportando. La aparición después al final de los 80, de los pericos, de toda esa banda, digamos, pericos, cadillacs, auténticos, decadentes, que estaban todos con una línea como más fiestera, más para arriba, menos rockera tiene algún aspecto, ¿no? Todavía no estaban fuertísimos, no me acuerdo si la Renga, no, la Renga todavía no estaba fuertísima. La Renga de los 88 arranca por ahí. 88, 89. Se va consolidando Redondo de Ricota, ¿no? Sí. En un partido aparte. Pero, qué sé yo, Soda, que era la contracara de Redondo, era un artista, ponerle, no sé, de dos obras, tres obras, podía ser Soda. Y era un montonazo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué los artistas en aquella época firmaban, básicamente, con sellos como Dejerrecos o algunos otros que eran locales y no tanto con multinacionales? Los multinacionales no terminaban de creer, tardaron un tiempo, ¿viste? Hasta que empezaron a creer y empezaron a firmar. A finales de los 80, con Soda Estéreo, se dan cuenta que pueden ganar dinero, con Virus se dan cuenta que pueden ganar dinero y se empiezan a meter. O sea, se empiezan a meter. También Miguel Mateos es un punto de partida interesante y a Charlie lo firma Sony. Charlie venía como medio independiente con Daniel y lo firma Sony en el 86, 87, por ahí. Claro. Cuando arrancaron con DG Record, con Dulce 16, con Celeste Carballo, ¿qué tenía que tener un artista para que les interesara? Yo, la verdad, siempre traté de firmar artistas que tuvieran algo, como si vos que me interesara, o su música, o su composición, o su voz, ¿no? Me parece que eso es lo que más se destaca, si vos, en la interartista que yo firmé, digamos, ¿no? Bueno, Gustavo Pérez con los Dulce 16. Después, Andrés, dentro, digamos, de los Abuelos de la Nada, que yo no lo había firmado, lo había firmado a Daniel, pero Andrés lo firmé yo para el sello, ya como solista. Fito, que era un solista que tenía a Charlie en el medio y que a mí me encantaban sus canciones, lo que había es los éxitos de Baglietto, etcétera, etcétera. Él ya tenía un contacto con la EMI, medio choto, pero dijimos, bueno, vamos a trabajarlo. Y al final trabajamos, no sé, 25 años juntos. Don Cornelio y la zona, o sea, Pablo Pandolfi también tiene una voz determinada. El Pity de Viejas Locas, tiene una voz determinada, aparte de tener un rock tradicional que a mí me guste y qué sé yo, la voz del Pity es muy particular, muy particular. Bueno, Wos ahora, en los... Vos, vos 2000. Creo que todos tienen, viste, como, vos podés decir, este tipo es diferente, este tipo canta diferente, tiene, ¿no?, entre los que yo firmé, me parece que la voz es una de las características más destacadas, digamos, ¿no? Después algunos grandes compositores, tipo Fito, gran compositor, bueno, Wos, recién gran compositor, Palo, gran compositor. Cuando se da que ustedes hacen la vuelta de Mercedes Sosa, eso también influyó en el rock, ¿no? Sí, porque Daniel en el medio, Daniel le propuso relaciones nuevas a Mercedes y de Mercedes las tomó bárbaras, viste. León, Charlie, Luis, o sea, todas las personas que colaboraron con Mercedes, que venían del lado del rock, ella las tuvo muy abiertas, muy inteligentes también, ella, ¿no? Porque volvió, y no volvió solamente con su folclore, sino que volvió con la música popular argentina, que estaba fuerte, ¿no? ¿La trataste bastante a ella? Sí, 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 muchísimo, porque hicimos una gira muy larga, hicimos como veintipico de óperas, ¿no? Yo apenas las conocí ahí, y después empezamos a hacer las giras, y tomamos mucho más conciencia, con Olga Gatti, con Fabián Matus y demás, y después trabajé mucho tiempo yo con Matus, como él como manager de Mercedes, yo como manager de Fito, él viniendo a giras de Fito, que me hacía como de tour manager en algunos momentos, yo tomando, vendiendo yo de Mercedes, la verdad que tuve bastante relación con los Matus. ¿Hay algún artista de aquel momento que vos lo vieras como que podía ser un éxito y no haya funcionado por alguna razón? No sé, bueno, nosotros, por ejemplo, nos tocó el segundo disco de Virus, Recrudece, que era una cagada el disco, ¿viste? No había cómo darle ni pendiente al guaduado y todo lo demás, y no había cómo darle ni para adelante ni para atrás, no vendían entradas, el disco era una mierda, y yo un día le dije a Fede, ¿viste? Pues ya estaba puteando, ¿viste? Y yo le dije a Fede, digo, tomátela, le digo, no, 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 váyanse, no estamos enganchando, ustedes no quieren reconocer que tienen un disco que... Hoy quizás es más, viste, de estas cosas, ¿no? Es un disco más de culto de Virus, y la gente le gusta mucho, pero en su momento fue un planchazo, un planchazo. Y después de eso, o dos discos después, hicieron superficie de placer, y volvieron a salir para arriba con un cohete, y les fue bárbaro, ¿viste? Pero vos haces contra esas cosas, no tenés con qué contrarrestarlo, es muy difícil, es muy difícil contrarrestar eso. Claro, y más en aquellos tiempos en que por ahí los canales de difusión eran bastante limitados. Eran muy limitados, ¿viste? Ey, es un disco del carajo, de Fito, pero es un disco, ¿viste? Complejo. Disco que lo defendimos, lo laburamos, ¿viste? Pero es un disco re difícil para el público, para el público masivo, para que el tipo meta, ¿entendés? Temas en la radio, ¿no? Claro. ¿Algún productor, eso lo ve cuando se está grabando el disco, o lo notás después con la reacción del público? Si el productor tiene carácter, lo ves cuando el disco se está grabando. Si el productor no tiene carácter, y en muchos de los casos de Fito, el productor era él, el que terminaba decidiendo era él. Pero hay un gran ejemplo que es Track Track, ¿no? Escuché Track Track, creo que está en Ciudad de Poder de Corazones, ¿no? La versión de Fito, es una desgracia la versión de Fito. Y escuché Track Track de Paralamas, y la versión de Ever, es gloriosa. Es gloriosa la versión de Ever, ¿no? Y es la misma canción. Yo le dije que la escuché en vivo en Brasil, que no sé qué carajo estaba haciendo yo en Río, y yo tocaba en un festival gigante, que lo hacía en Río. Y yo fui, le dije, estoy acá, voy a verlos, bueno, dale, venite. Fui, estuve con ellos en el camarín, papá, papá, papá. Bueno, nada, viste, un momento de show, me fui hacia el público para verlos desde abajo. Y cuando el tipo hace Track Track en Río con su versión, y estaba todos los versiones saltando, ¿no? Me agarró una emoción, viste, y una, nada, quebrarme en el aire diciendo, mirá, lo que hice este hijo de puta con este tema, y la gente está, que se volvía loca. Después tomate el tiempo de escuchar los dos minutos, y vas a ver la diferencia abismal que hay. ¿Y Fito qué dice de esa diferencia? No, ni en pedo, no, que hice una gran versión. No, nunca va a decir lo otro, no, nunca va a decir lo otro. ¿Son difíciles los músicos para trabajar? Yo diría que no son difíciles. Lo que es difícil es que entiendan que hay un mundo alrededor que no es el mundo de ellos, porque ellos son todos muy egolotras, y como que el mundo gira a su alrededor, viste. Esa mirada del mundo girando a tu alrededor es bastante difícil de bajársela, ¿no? Debe ser complicado también, me imagino, en el caso de cuando es un grupo. Porque si es un solista, bueno, lucha con un ego, pero si no, deben confrontarlos. Cuando es un grupo más complejo, bueno, las rupturas siempre vienen por ese lado. ¿Por qué se separó Soda Estéreo? ¿Por qué se separó, de alguna manera, los abuelos ganados? ¿Por qué se separaron en su momento, perdón, dos divididos, cuando Lucas fallece y no siguen juntos? Entonces, ahí también hubo una decisión más de Germán de cambiar la historia de Sumo y no seguir arrastrándola, digamos, que también estuvo buena esa decisión, me parece. Siempre el problema tiene que ver con la composición, con la firma de las canciones, quién firma, quién recauda más, quién se lleva más. O sea, no solo eso, sino también Guita. Sí, sí, sí. Sí, porque si los temas, bueno, pero también más problemas tuvieron Lennon y McCartney y Shaggy y Richard cuando decidieron firmar todos los temas juntos, ¿viste? En algún momento decidieron, bueno, los temas van juntos y en algún momento Lennon dijo, o McCartney dijo, yo no te firmo más temas y yo no te firmo más temas, y cada cual empezó a firmar por su cuenta y cada cual tuvo su carrera solista después, ¿no? No es una cosa solamente de los argentinos, me parece que es un problema de egos y económicos, ¿no? De las dos cosas. Porque los temas recaudan mucho. En la medida que tienen shows, los temas recaudan dinero. Y el tema de la recaudación justamente en la década del 80 es cuando nutre mucho a los artistas, claro. Y empieza a crecer. Y en los 90 se pone más fuerte porque también esa igualdad de peso con dólar, a nosotros nos agarró justo, aparte con El amor después del amor, que fue un disgusto tremendo, que vendió un montón y vendió en Argentina con valores en dólares muy importantes, ¿viste? Se recibía mucha regalía en dólares por cada unidad que vendías. Cosa que con los pericos, en los 89, 90, no recibíamos una mierda porque era todo devaluación y dinero que se nos iba de entre las manos, ¿no? Por la inflación que había. Es un poco la situación que se vuelve a dar cíclicamente en la Argentina cada tanto, a por hoy, de nuevo. Sí, hoy lo que pasa es que los chicos tienen contratos externos todos, eso está bueno. La mayoría de las personas tienen contratos con el exterior, o regalías en dólares. Cambió mucho la cuestión musical a partir de Spotify, YouTube y todo lo nuevo, que hizo que las recaudaciones se pongan fuertes, se pongan fuertes en dólares. Hay mucha inversión de las compañías discográficas para video, para producción discográfica. Está en un gran momento la industria musical, hoy. Como hombre del negocio, allá por los 80, ¿cómo veías el tema de que algunos grupos decidieran autogestionarse, tener su propio sello, hacer sus propios shows, manejarse totalmente independiente fuera de las agencias? Yo no estaba bien porque era como si empezaba el negocio, de alguna manera. Todos se autogestionaban, digamos, de alguna manera. Y cuando nosotros estabilizamos un poco más de que como una agencia, con compañía discográfica y productora de shows, era una novedad para la Argentina. Pero de alguna manera éramos independientes, porque teníamos el sello nosotros, nos distribuía Warner. Parte, me acuerdo, de la visita a Rock in Rio que hicimos en el 85, fue como el lanzamiento de nuestro sello dentro de Warner. Estaban todos los presidentes de Warner Latinoamérica en esa reunión, más Chacho Ruiz, que era el presidente de Argentina, y André Midani, que era el presidente regional, que después, por las cosas de la vida, terminan siendo los que dirigen la carrera de Fito. Porque todavía André Midani estaba en Warner Nueva York, cuando Chacho Ruiz lo firma Fito en Argentina, y bueno, André tuvo mucho que ver en la realización del Amor Después del Amor y otros trabajos de Fito. ¿Coincidís en que los 80 fueron algo así como la era dorada del rock argentino? Por ahí el momento cumbre en cuanto a cantidad de creaciones. Yo pienso que en el mundo, los 80 fueron muy creativos. Fueron muy creativos. Después se sostuvieron en el nivel de creatividad parte de los 90, y después me parece que hubo un pinchón generalizado, ¿no? Te diría yo, no solamente argentino, latinoamericano. Generalizado, donde costó la salida de nuevos valores y demás. El cambio del siglo fue medio raro. También lo fue para los que venían de antes, ¿no? Como que también hubo, en ese sentido, como que amesetaron un poco su creatividad. Se amesetó, sí, sí, se amesetó. No sé si por la edad, si por el crecimiento, no sé. No le encuentro, la verdad, la explicación. Y hoy de vuelta están de vuelta surgiendo artistas por todos lados, nuevos artistas. Bueno, hoy hay una velocidad de comunicación que supera todas las reglas del pasado, ¿no? No se puede hacer ninguna correlación entre lo que pasa hoy y lo que pasaba antes. Porque es todo distinto. Claro, ahora en definitiva se saca... Antes había que tener 10, 12 canciones como para sacar un disco y tener una obra nueva. Ahora, con un tema ya podés subirla. Tenés que tener mucha fuerza para entrar en una radio y mucha fuerza para poder cruzar países, para que te pasen en México, para que te pasen en España. Y siempre dependiendo del multimedia que controla el negocio en cada país, la posibilidad de que tu artista crezca o no. Lo mismo en Estados Unidos. Y Spotify quebró todo eso. La gran diferencia es que Spotify quiebra todo eso y todos estos controladores del negocio, que eran las radios y los multimedia y demás, pasan a ser una figura expectante que se suma a la decisión del público sobre lo que consumen. Las radios van atrás de lo que se consume. Atrás de lo que hace Spotify, atrás de lo que se consume en YouTube, atrás de lo que se consume en TikTok. No están más adelante. Claro. Antes eran las radios las que imponían. Sí, las radios las que imponían. Había que pagar las pasadas, había que poner la plata. Las compañías discográficas tenían mucho dinero y ponían plata en serio. Bueno, todo lo que se sabe de la industria discográfica de los 60, 70 y 80 que además hacen un negocio gigantesco en los 90 porque en los 90 reeditan todo lo que habían hecho durante 30 años, lo reeditan todo en CD y lo vuelven a vender de vuelta con mucho más volumen de venta en todo el mundo y se llenan de guita. Y yo creo que ahí los tipos se duermen también, ¿viste? Porque se duermen. No saben cuál es el próximo formato, les entra internet, internet les entra a piratear más que lo que le hacía Juancito en la esquina de corrientes y vendiendo CD truchos. Internet se convierte en algo más trucho que la mierda y después por suerte desaparecen las aplicaciones que les salvan la vida, ¿no? Me hiciste acordar de los truchos de los 80 que iba por la ruta y en las estaciones de servicio tenían la fotocopia de la caráctera original y eso les vuelve a pasar, les pasa en ese periodo que estamos hablando, 2001, 2000, 2001, 2002, que las compañías se van en picada, se van en picada. Y hay mucha fusión, empieza la fusión, se juntan esta con la otra y quedan tres compañías nada más en todo el mundo, una en mano de un ruso, loco que se compra Warner, ¿no? Hace un rato hablabas de cuando empezaron con la proyección internacional, por llamarlo de alguna manera, de empezar a armar cosas acá. ¿Viste, para esa época, viste también la posibilidad de que los grupos argentinos del rock iban a ir al exterior? Bueno, nosotros ya estábamos en el 85 luchando por eso. Cuando vamos a Rock in Rio vamos a llevar nuestro catálogo artístico con una promesa de publicación en toda Latinoamérica. Y, de hecho, todos los primeros discos de Charlie en Latinoamérica los publica Warner. Los de los abuelos también, los de los tuits también. Después ya, Perico, Sofito, que entran dentro de mi relación con Emi, los publica Emi. Pero los publica más a finales de los 80 a principios de los 90, ¿no? Y Sony, cuando ve que esa ola que empuja a Warner, que empuja a Emi, de alguna manera, dice, bueno, vamos, ¿no? ¿Y con qué vamos? Bueno, tenían a Viru y a Sofateria, tenían dos números re importantes. Y creo que también tenían el Nenitos Verde, que lo terminaron pegando por ahí como locos en México y en Colombia. Ciro Senón es otro grupo que pegó muchísimo afuera. De hecho, siguen trabajando. Sí, sí, sí. Viviendo allá en México, viven allá en México directamente. Sí. Entonces, nada, yo lo que sé, ese esfuerzo nuestro de los 80 se sintió y también acompañó de alguna manera a Oscar López con Miguel Mateo Saz, que también lo trabajó mucho en México, ¿no? Los Pericos trajeron el reggae, los Cadillac, el Ska. ¿Qué estilo te parece que fue encajando mejor con lo que se escuchaba de rock, el rock en la Argentina? Yo firmo los Pericos también un poco por eso, porque lo había escuchado afuera. Cuando... No sé qué vamos a escucharle a Nueva York para qué disco, no me acuerdo si quieres cuál de los discos que grabó él allá. Nada, nos pasamos un mes en Nueva York durante la grabación y yo escuchaba Spanglish por todos lados, ¿viste? Por todos lados había Spanglish, por todos lados había Spanglish. No sé cuándo... Y una música que estaba, ¿viste? Entre el rey y el hip hop, ¿no? Estaba todo medio mezclado, ¿no? En ese momento. Y vuelvo a Buenos Aires y X meses después me dice Mario, che, tengo un hueso que a nadie le termina de gustar, ¿viste? Porque es inglés y es castellano. ¿Mario Pergolini? Mario Pergolini me va a traer el cassette de Los Pericos, ¿no? Y le digo, a ver, dejame escucharlo, lo escucho y digo, esto es una bomba, boludo, esto en Estados Unidos está re pegado, en Nueva York lo escuché a todo el mundo, bla, 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 bla. Me doy manija, le digo a Daniel, vamos a publicarlo, sí, bueno, le publiquémoslo. Voy a la EMI y me dicen, ¿qué es Spanglish? Esto le digo yo, una mezcla de inglés con castellano, está re pegado. No, estás en pedo, vos, ¿qué Spanglish? Y ahora fin de año lo vamos a sacar, en diciembre. No, estás en pedo, vos, ¿cómo? Sí, lo tengo que sacar ahora, porque es el momento, porque esto, bla, 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 bla. Los tipos me dicen, mirá, nosotros lo publicamos, no ponemos un peso en campaña, que es la parte de lo que correspondía por contrato, no somos un peso en campaña, vos ponés la parte de la radio, si las cosas van bien, después vemos qué te pagamos y qué no te pagamos. Y vos, bueno, dale, podés publicarlo, yo le pongo toda la campaña. Creo que vendimos 300.000 discos en el término del verano, digamos, ¿no? Con el ritual de la banda. Una cosa, y yo le decía al verano, me parece que la campaña es mucho más, le digo, ¿no? Y le cobramos todo, le cobramos todo, porque, bueno, esa es la diferencia entre jugarte por algo, aunque vos no sepas el resultado previo, ¿viste? ¿Qué iba a saber yo si el Spanglish iba a pegar si no había ninguna banda de Spanglish en Argentina? Entonces, ¿viste? Esas partes son las que uno dice, bueno, nada, traes conocimiento de alguna manera de otras partes del mundo o vos absorbes otro tipo de culturas y después tenés la capacidad inconsciente de bajarla al país y encima encontraste una banda que tenía unos temazos tremendos, porque el primer disco de la película tiene una colección de hits tremendos que hace que el combo explote, como explotó, ¿no? Claro. Hace un rato me decías que Seru Girán, lo cual es cierto, se despidió con cuatro obras, nada más. Nada más. Mucho peor, te digo yo, la presentación de Peperina creo que fue, que fue gratis, gratis en la rural, creo que metió 15 lucas gratis. Daniel dijo cualquier número, viste, 50 lucas, pero no entraban 50 lucas en esa rural, era el picadero de la rural, o sea, eran 10, 12 lucas y era gratis. Ni aún así. Para que te des idea de la dimensión, como estaba en ese momento. ¿Y en qué momento crece tanto el público del rock? Ahí mismo, ahí mismo, porque ese mismo disco creo que es el último de Seru Girán, o el anteúltimo y después viene ya Charlie. Las despedidas y Charlie hace el primer quiebre. Charlie es el primer estadio de fútbol por un artista nacional, ¿no? Que hasta ese momento, no sé, Santana, que tocó en San Lorenzo, en el año 72, por ahí. En medio de los carnavales, viste, o había venido Queen a Vélez. Queen a Vélez, claro. Pero también era un tanque de guerra en ese momento Queen, ¿no? Los máximos de popularidad. Sí, llegaron al momento... Momento justo. Justo. Momento justo. Sí, sí, sí. Sonaban en todos lados, me acuerdo, los Queen. Tremendo. ¿Era una época en que no venía demasiados artistas? ¿Por qué? Porque no había empresarios. Capalbo era un pseudoempresario, pues tampoco era como un genio de la producción, pero bueno, se animaba a hacer cosas y demás. Los artistas no tenían el circuito de Latinoamérica en la cabeza. Y después, nosotros cuando hacemos el festival de la rock and pop, vamos a Brasil, y en Brasil nos encontramos con Chris Lamb, que Chris Lamb era un production manager, que es un production manager un tipo que maneja la producción del evento, ¿no? Entonces, el tipo que ha hecho una producción gigantesca para Rock in Rio, nos manda una persona de su equipo para ver cómo trabajamos nosotros en Argentina y ese tipo hace junto con nosotros el festival de la rock and pop. Termina el concierto y el tipo nos dice ¿Ustedes son una manga, hijos de puta? Totalmente pendejo de mierda, loco de mierda, cinco tipos para hacer un festival de tres días con treinta bandas, solamente a ustedes se les puede ocurrir hacer esta barbaridad que hicieron. El tipo es re cápido, ¿no? Agarra un pizarrón y pone esto era para una star de por lo menos veinticinco personas, dice el tipo, ¿no? Cinco personas para hacer todo esto que hicieron. Están locos ustedes, ¿no? Entonces empezó a poner ahí, viste, production manager, esto, lo otro, haciendo un pizarrón de nombre, dejó una grilla así gigantesca, ¿no? Entonces, este, bueno, nada, nos quedamos con esa elección diciendo, seremos unos nabos, qué sé yo, no sé, vamos a ver cómo seguimos y aparece la oportunidad de hacer Steam, ¿no? Que ahí tenía esa relación con ellos porque había hecho en su momento Police, entonces tenía relación con el manager, qué sé yo, bueno, nada. y le decimos a este, bueno, vengan a ayudarnos a nivel de producción, vengan a ayudarnos porque es Steam, cancha de arriba, nunca hicimos una cancha tan grande, qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces viene este tipo, ¿no? Que ya había venido en el festival de la Ranga Pop con dos o tres más de producción para que nosotros aprendiéramos a trabajar y yo le armo un equipo como el tipo me había llenado el pizarrón con 15 personas, un encargado de hoteles, un encargado de transportación, bla, 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 porque el tipo me había pedido y salió el concierto, salió perfecto, salió bárbaro, ¿viste? O sea, comprendieron. Claro, entonces, entonces, medio como que empezó a sonar que había unos locos pendejos que en Buenos Aires hacían bien las cosas y eso fue lo que trae a colación lo de Amnesty, porque, bueno, Stine estaba metido con lo de Amnesty, nosotros estábamos como, ya en una etapa, digamos, de democracia, no consolidada, pero una democracia que estaba bastante firme en el 88 y todavía había, ¿viste? Es una dictadura en Chile y entonces les pareció como un lugar justo para hacer Argentina y decidieron hacerlo acá. Más, estos pibes locos que ya hacían conciertos y que ya tenían un poco de experiencia y bueno. Y en esos casos ¿cómo es? Por ejemplo, ¿ustedes se asociaban con Amnesty? ¿Amnesty los contrataba a ustedes para que lo organizaran la parte local? Sí, nos contrató, no me acuerdo cómo habrá sido el deal, pero nos contrató por una X cantidad de dinero, toda la recaudación era para ellos, para los fondos de Amnesty y además fue un concierto muy importante el de Buenos Aires. Se filmó entero, se pasó por radio en directo a Estados Unidos. Matus, por ejemplo, me escuchó un día en Estados Unidos y me dice, boludo, te escuché por la radio, me llama, me dice, ¿qué? te escuché ayer por la radio, ¿dónde estás Matus? Por acá, no sé si por Texas o por dónde, me estaba escuchando en una radio haciendo una nota en el estado, por una radio inglesa, americana, que no sé en qué inglés habría hablado en ese momento porque todavía era muy vago mi inglés, ¿no? Y el otro me llama para decirme que me había encontrado al aire en Estados Unidos. Nada, fue un concierto grosso, fue artísticamente y tecnológicamente muy avanzado para la época, ¿no? Fue la piedra fundamental o el pilar para lo que vino en los 90, ¿no? Sí. Fue de poder traer un montón de artistas en los 90. Sí, porque cambia la economía argentina, la economía argentina nos permite hacer un montón de cosas más. Pensá que sobre finales de esos 80 que lo hicimos Clapton o principios de los 90 y a Clapton con un River lleno creo que le pudimos pagar 75 mil dólares, 80 mil dólares, una cosa increíble, o sea, no había cómo pagarlos, los artistas, esto era 89, 90, por ahí, y después a partir de ahí empezaron los contratos en serio, millón, millón y medio, dos millones, ¿no? Que hizo que los artistas pudieran bajar, los grandes, te digo yo, ¿no? Claro. Y después los medianos, 200, 300 lucas, 150 lucas, bueno, a patadas. ¿Esos contratos cómo se hacen, por ejemplo? ¿Se firma? ¿Lo traes? ¿Tenés que, no sé, pagarle todo antes de que vengan? ¿Cómo es el caso de los artistas? Sí, se arregla una cifra, esa cifra siempre va acorde con la recaudación que el tipo hace y se les manda un anticipo y en algunos casos tenés que mandarle un 100% antes de salir a la venta. Hay artistas que te dicen, si no me das el 100% no puede salir a la venta y bueno, tenés que tener el 100% para salir a la venta. Ya en aquellos tiempos era así, ¿no? Sí, si las bandas grandes sí, los negocios grandes sí. ¿Cómo se hacen los cálculos en cuanto a, bueno, tengo que pagar tanto, voy a gastar tanto, ¿cómo es la parte de decir, me arriesgo, me conviene, esto me va a dar bien? La verdad que hay una parte, digamos, que yo siempre digo como el expertise nuestro, ¿no? Decidir qué precio vas a cobrar las entradas y cuánta gente va a meter el artista es como medio complejo, pero bueno, tenés que, tenés que, tomar la decisión y decir, yo sé, me acuerdo, Rory Stone creo que habíamos comprado tres, ¿no? O dos más uno, una cosa así, y después llegó a cinco, bueno, cuando vimos la demanda fuimos comprándole más fechas y llegamos a cinco shows. Vos me decís, ¿hubiesen apostado por cinco de movida? Y no, yo creo que no, nos sorprendió, ¿no? Fernando, si pudieras volver a vivir un momento de los ochenta, ¿qué día o qué noche elegirías y por qué? ¿De los ochenta? De los ochenta. Qué difícil, ¿eh? Yo, yo creo que más que, más que día de festejo, día de decisión, mirá, porque ahí, yo tengo una decisión muy importante después de Amnesty, yo estaba por las nubes, caminando por las paredes, era manager de Charlie García en ese momento, ¿no? Había sido tan impactante el concierto para mí en lo anímico que, no, tenía, no sé, treinta años tenía yo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué haces después de una cosa así, viste? ¿Qué es lo que te va a interesar o no interesar hacer después de algo tan, viste, conmovedor, artísticamente, laboralmente y de resultado, ¿no? ¿sabes qué hice? Me fui a vender entradas a Cemento, a pelearme con Chabán, teníamos a Sumo en Cemento ese sábado siguiente o ese, a dos sábados después del show, dije, me voy a Cemento, viste, a comerme la realidad de la vida, la pelea de la muerte, y ya, ¿no? Volver a los orígenes. Claro, y volver a los orígenes, y volver a los orígenes. Y creo que fue una gran decisión esa noche, viste, el poder, este, aprender a salir de la cosa espectacular y demandante, porque imaginate, mi oficina en algunos momentos en River tenía una cola de 20 personas para atender, americanos todos, y todos paraditos uno atrás del otro, esperando para poder hablar conmigo, para poder tener, qué sé yo, decisiones o cosas para tomar y demás. Y era un pendejo, boludo, tenía 30 años y era un pendejo de mierda. Y había una cola, viste, de viejos todos, viste, de un carrera, todos, y los tipos esperando para hablar con vos, viste, y resolver esto y resolver lo otro, porque encima me pasó algo medio raro en ese concierto. Como hicimos Mendoza, se me rajó un montón de gente para Mendoza, para hacer el show de Mendoza, pero a mí me quedó un montón de gente de la que estaba preparando el concierto de Buenos Aires, entre ellas la televisión, la radio y toda la parrada en Buenos Aires y quedé medio como, viste, como, auxilio. Claro, sí, 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 como pollitos mojados en medio del quilombo, viste, y dándole respuestas a personas de cosas que vos intuís que están bien, pero qué sé yo. No tenía tanta experiencia como para estar en ese momento, en ese lugar, en esa, entonces, el nivel de presión es muy alto, muy alto, fue como, yo te diría que fue el más alto que yo sufrí en vida, digamos, por la juventud, por la inexperiencia y por la calidad de los demandantes, ¿no? Bueno, nada, entonces, contrarrestar eso con lo otro. Con pelearte con Chabán. Claro, me pareció una buena idea, viste, volver a la cuestión, ¿qué te importaba? Y vender cuatro entradas, pelearte con Chabán y se terminó, no había 200 chabanes, 50 mil entradas, no, había dos mil entradas o mil quinientas o lo que sea de ese momento, Timmy McCartney que era el manager de Sumo y Chabán, nada más. Buenísimo. Sí, entonces, me parece que así que fue. Y pongamos una noche de gloria, creo que la noche de gloria es la de, la de Charly en Ferro me parece que es una noche de gloria, total. Gran noche. Sí, sí, sí. Esos cohetes que pusimos al final que eran todos con 31, todos unos piratas terribles, pero que al final explotaron. Costó que explotaran. No, aparte era bastante loco, Renata que era una loca total, 31 que era así un fan de los efectos especiales y Lepes y Lepes un arquitecto divino, loco, el padre de Narda que era el ingeniero que hizo el escenario, pero no teníamos escenario, no teníamos techo, no teníamos un joraca, nada, nada, nada teníamos para hacer las cosas. Así que nada, fue muy divertido, ese show fue muy importante también por nuestra vida. Fer, muchísimas gracias por tu memoria. Espero que les sirva.